Disparo, flores, bombardeo, amores Disparo, flores, bombardeo, amores Ataque y perrisa, tumbación de sonrisas Ataque y perrisa, tumbación de sonrisas Me canto y me baile las milicias Me canto y me baile las milicias En vez de karate propongo caricias Me he de bombar bombón En vez de que te maten, tomaten y tomaten Me he de perder, la ponteña en llorar Disparo, flores, bombardeo, amores Disparo flores, bombardeo a flores, ataque de risa, invasión de sonrisas, ataque de risa, invasión de sonrisas, me canto de baile, las milicias, me canto de baile, las milicias. En vez de lucheras, como rotineos, en vez de mujeres, en vez de soldados, mejor hermanos, en vez de apoder, apoder, enamorar. En vez de matanzas, prefiero una danza, en vez de milas, milinas, en vez de papas, prefiero chocolates, en vez de apoder, apoder, enamorar. En vez de una guerra, millones de estrellas, en vez de balas, yo quiero amas, en vez de muerte, prefiero suerte. En vez de lucheras, mejor voy a cantar. En vez de lucheras, mejor voy a cantar. En vez de la guerra, mejor voy a cantar. En vez de la guerra, mejor voy a cantar. En vez de la guerra, mejor voy a cantar.